Sí, efectivamente a la 1 y 30 de la madrugada del día viernes, el CICPC, específicamente la División Nacional Contra Robo, tuvo conocimiento del ingreso del consul del Chile, el ciudadano Juan Carlos Fernández de 45 años de edad, a un centro asistencial. Se verificó realmente el ingreso, presentaba una herida por arma de fuego en el glúteo, se procedió a las entrevistas, a las investigaciones a rigor, se descarta totalmente el secuestro expré, se maneja como hoy el robo del vehículo, él fue interceptado en la altura de Plaza Venezuela, posteriormente llevado a la parroquia del Valle, donde para el momento en que lo libera o el momento en que lo abandona, le efectúan un disparo en uno de su glúteo. La División Contra Robo tiene plenamente identificada esta banda vinculada con otros casos de robo de vehículo y próximamente vamos por la aprehensión, estamos sustanciando la causa y conjuntamente con la Fiscalía y el Ministerio Público vamos a solicitar las órdenes de aprehensión para aprender a estos ciudadanos y ser puestos a la orden de los órganos jurisdiccionales. ¿Saben cuántas personas están integradas a esta banda de robo de vehículos? Hasta el momento tenemos tres de ellos identificados, no descartamos la participación de otros, forma parte de la investigación y una vez concluida la misma informaremos al respecto.